Advertencia. Este vídeo puede contener lenguaje que puede ser ofensivo para un cierto tipo de público. Además, ¿para qué digo esto, si de todas formas no le hacen caso? A ver, empecemos con esto. Porque es más que obvio que esto va para largo. Veamos. Comida casera. Para comer. Damas y caballeros. El fin del mundo se acerca. O tal vez ya es el fin del mundo y no nos hemos dado cuenta. Se necesita empleada de medio tiempo. Que no sepa hacer nada. Pero que obedezca. Ustedes saben cómo terminará esto. Con resultados sexuales. Víboras come pitus. Hay personas que saben usar el doble sentido. Se pintan casas a domicilio. Los pintacasas a domicilio atacan de nuevo. Prohibido sacar las sillas para afuera. Ahora si valimos 5 hectáreas de zanahorias. No puede ser. Además otra vez desafiando a la Matrix. Precaución. Una vía, camino penetración. Los carteles y su doble sentido. A veces pueden ser tan hilarantes. Se prohíbe. Empe. A pesar que soy un robot creado por Skynet. No puedo leer esto. Miren. El restaurante de Picoro. Esto sí que es algo bueno. Espero que el señor Picoro me dé el traje de Gohan. ¿No cree que este traje se ve fantástico? ¿Te digo la verdad o seguimos siendo amigos? Prohibido entrar. No arriesgues tu vida. No pasa nada malo aquí. Es más triste andar en pie. ¿Pero cómo es eso posible? Es como verse en un espejo. ¿Lo dices porque somos pobres? La verdad es que sí. Cocos helados con clamato. No le fío a nadie. A mí dime el de limón que sabe jamón que sabe timarino. ¿Pero? Esas madres no existen. Sim. A ver. Sim. Em. Es que otra vez no lo puedo leer. Yo no soy locuendo. ¿Pero cómo es esto posible? Mis ojos están sangrando. No puede ser. La gente discrimina a los emos. Hasta en los baños. ¡Cuidado con mi perro! ¿Por qué se transforma en Super Saiyajin? Bueno, no se transforma en Super Saiyajin, pero estuviera muy chingón. ¿Cansado de ser gordo y feo? Bueno, solo sea feo. Se vuelan la barda en cada cartel. Se venden cachorros chihuahua. Mejor te compro unas clases de ortografía. Se... 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 Ra... Se... Oye, espera un momento. ¿Qué dice aquí? ¿No? Es que ¿cómo? ¿Cómo se atreven a que yo lea esto? Yo me voy. Otra vez nos volvemos a encontrar cartel con jeroglíficos. Solo porque escribiste es mal. Voy a mandar a CJ para que se estacione en tu casa. No, 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 no. Esto no, no. Pasemos a otro mejor. No, pues... 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 No, pues... No, mejor me callo. Oh, santo exodía. Carteles para perros. En ocasiones no me creen que el mundo ya se acabó. Cheque su cambio, porque no aceptamos excusas. Estas personas no se andan con rodeos. Hmm, venta de hielo. Ah, pero... Ay, tienen razón. El mundo ya se acabó. Ah, pero ¿cómo es esto posible? ¡Feliz! ¡Oferta! ¡Tú, eh, 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 ju... Esto... ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez yo no lo puedo leer? ¿Cómo se atreven? Se vende perro de raza Pudu. ¿Sabes qué? Mejor regálamelo. Ah, pero ¿cómo es esto posible? ¡Cebolla! Esto... Esto es no fabuloso. ¿Sabes qué? Mejor te lanzo el camión de basura en tu casa para que se te quite esta forma de escribir. O que la canción. No se cansan de escribir mal. Luego porque sangran los ojos. Favor de apagar la luz del baño. ¿Saben qué? Ya me voy. ¡Ay, hielo! Esperen, porque siempre me toca esto. Zona de robo de celulares. A cabrón, ya avisan para cuando te roben. ¡Qué corteses! Favor de entregar mochila rosa con útiles. Pero qué fantasía ortografía más grande. ¿Esto cómo puede ser posible? Miren. El final de este video ya casi se acerca. Así que nos saltamos este cartel. ¿Saben una cosa? Mejor hay que bailar. ¡Escúchame! ¿Qué parte no entiendes de este cartel? La verdad es que esto es ridículo. ¡Esto es ridículo! Ahora, va a estar bien difícil quitar ese tatuaje. ¡Y te va a dolar mucho! ¡Tenemos hielo frío! ¡Pero esto es una basofia! Una basofia noche. ¡Todos basofia! ¡He visto muchas basofias! ¡Pero esto son la mayor basofia entre las basofias! Las iniciales de caca. ¿Ustedes saben lo que significa? En realidad es un código cuidadosamente organizado. Escucha con cuidado. Clientes adoran comer aquí. Y nuevamente hielo frío. ¡Esperen un momento! ¿Me están tomando el pelo? ¿Por qué me están haciendo esto? Es porque narras bien padre. ¡Muchas gracias! Compra cuatro neumáticos, sin importar tu sexo, y te llevas gratis la colocación y el balanceo, pero que buenas ofertas. Pero no le veo nada malo a este cartel. Ahora sí. Hay que comprar los churros de Churrasic Park. ¡Sí hay CDs vérgenes! ¡Solo! ¡Esperen un momento! ¡Otra vez está mal escrito! Tengo... que... destruir el mundo! Sabes una cosa, Manny. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Si me acompañas a jugar, el The King of Fighters 2002, y dejamos este vídeo así. Pues sí, claro, te acompaño. Y bueno. Eso fue todo. Pero antes de que nos despidamos, daremos unos saludos. Veamos. Saludos a... David Alejandro. DGSS. TydeGamer2004. Resina Jolly. Demonzuluzzi. Y al final Fliskin Subiate. Bueno, esperamos que este vídeo haya sido de su agrado. Nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!